El rapto del Yacuruna Hace mucho tiempo en la comunidad nativa de Chimpiyaku vivían por lo menos tres familias que se dedicaban a conservar sus creencias y respetar el espíritu del bosque y las temporadas en que éste les rendía respeto y dejaba cazar en su interior. Pero algunas cosas habían cambiado, por algún motivo los hijos del bosque y protectores del mismo salían al pueblo y tentaban en ocasiones a los pobladores. En ciertos tiempos de paz una de las familias dio a luz una hermosa niña la cual era celebrada por todo el pueblo. Esta niña era el orgullo de sus padres debido a que con el tiempo varios mozos guerreros del pueblo y expertos cazadores se presentaban a la familia para ofrecerle matrimonio a la joven la cual ellos lo rechazaban debido a que no encontraba lo que ella en su corazón buscaba. La hermosa joven acostumbrada a ir al río y sentarse horas y horas en luna llena pensando en las ocurrencias de sus pretendientes cuando en una noche se le presentó un joven apuesto de aspecto gallardo y de mirada dulce la chica quedó prendada de él ya que era diferente a los pretendientes que tenía su corazón era transparente pero lo extraño era que nunca lo había visto por el pueblo bastaron solo esos momentos y la chica confió en el extraño joven tanto fue su confianza que siempre se veían en las noches de luna a orillas del río y conversaban horas y horas. La abuela sospechaba mucho de la salida de la joven ya que siempre regresaba contenta y no decía nada una de esas noches la abuela le recriminó su salida y le prohibió volver al río si no le contaba lo que ocurría la chica con emoción le contó todo respecto a su aventura amorosa y su abuela fue su única confidente luego de describir toda la historia la abuela se alegró ya que el joven pediría su mano la abuela que tanto esperaba que su nieta al fin contrajera matrimonio la abuela accedió a que la joven fuese con su prometido pero si se la presentaba a ella primero la chica emocionada llegó a su abuela al río pasaron dos horas y el joven galante apareció la abuela sospechó un poco pero se mantuvo serena ya que su nieta estaba feliz el extraño joven también sintió algo en la mirada de la abuela por lo que un poco disgustado se retiró no sin antes prometer a la abuela que haría feliz a su nieta y la boda sería pronto una noche el joven se presentó ante los padres quienes mostraron su asombro por su galante aspecto conversaron y celebraron el matrimonio y fue entonces que la luna llena se asomó en la casa y el huésped sintió incomodidad por la luz de la luna y pidió que cerrasen las ventanas ellos un poco extrañados accedieron ya de noche se despidió no sin antes hacer un pacto a solas con la novia la cual accedía ante el pedido lo cual no convencía a la abuela a medianoche la chica desapareció de su casa rumbo al río la abuela la siguió abrumada en la claridad del río el muchacho se quitó el disfraz de humano a la luz de la luna era un ser misterioso el mismo yacuruna el que estaba delante de su nieta la abuela asustada fue hacia ellos pero todo fue en vano ya que inmediatamente desaparecieron en el río la abuela no saliendo de su asombro fue llorando a la casa y con todo el suceso los padres destrozados por la noticia buscaron por doquier con ayuda de los vecinos y guerreros de la comunidad fue en vano buscaron por los ríos abrevaderos nacientes y no hubo rastro el padre triste y furioso pidió ayuda al brujo del pueblo para ver cómo podrían encontrar el yacuruna este hizo llamado al espíritu del bosque los cuales le respondían que solamente aparecería en luna llena o en sus sueños pasaron meses y no había respuesta la madre no soportaba el dolor de no tener a su lado a su pequeña fue en eso que tuvo un sueño donde su hija estaba feliz y a cargo de una enorme casa la hija llorando le decía que no se preocupe ya que la veía por medio de los árboles llorando y eso la ponía muy triste pero le prometió que en dos días la vería a medianoche en el río para hacerle entrega de unos presentes de parte de su esposo y ella ya que tenía en mente regalarle miles de gallinas venados añuges y otros animales de granja la madre llena de llanto y alegría contó el suceso a su esposo y a los habitantes de la comunidad esto llegó a oídos del brujo de la comunidad quien les dijo que era peligroso oír pero ella estaba feliz porque vería a su hija aunque trataron de persuadirla entre muchas personas ella solo se alegraba porque pensaba en que volvería a ver a su hija su esposo la mantuvo cautiva y con vigilancia para que no fuera a la noche pactada por temor a que le pase algo la abuelita hizo lo imposible para persuadir a la seguridad y en unos momentos hizo dormir a los que custodiaban a la madre haciéndoles beber masato con pizcas de hierbas medicinales y salieron corriendo hacia el río pero ya eran más de la medianoche y solo encontraron 10 sacos de toda la variedad de peces húngaros bagres, paiches, en fin una gran cantidad pero se dieron cuenta que habían huellas de su hija y del yakuruna y animales como venados y todo lo que le había señalado su hija en sueño amaneció y una multitud encontró a la abuelita y a la madre llorando al costado del presente tristemente avanzaron al pueblo cargando todo y tan solo hubo silencio entre los integrantes de la familia y el pueblo saciaron su apetito con los peces y luego se resignaron en buscar a la hija más querida de Chimpiaco pasaron dos años y la madre agobiada salió al campo a orillas del río a dormirse soñó nuevamente a su hija pero en este sueño la hija estaba llorando la madre preguntó ¿por qué es tu llanto? y si era causa de algo que le habían hecho y dijo ella que él la amaba y que nunca le haría daño era solo que tenían que retirarse del pueblo porque había invasores que estaban matando a los animales con venenos y otras especies nocivas y ya nunca volvería la madre a ver a su hija entonces le propuso venirse con ellos y a medianoche la esperaría la madre salió aquella noche de la aldea pero los moradores y el esposo sospechaban de la conducta y la siguieron de lejos la abuelita también lo siguió en el claro del río apareció la bioimagen de la hija perdida flotando en el agua y detrás suyo el yacuruna en forma de un ser montado en un gigantesco caimán la madre se acercó y los guerreros corrieron tras ella pero como alma en pena desaparecieron en las aguas del río mayo tan solo quedó un escrito en la arena los quiero mucho me llevo a mi mamá porque no quiero que sufra y esté a mi lado por siempre el esposo desmayó y tuvieron que regresar entristecido y con ganas de seguirlos pero todo fue en vano se dice que en luna llena cuando la luz refleja el río mayo se observa a lo lejos a dos mujeres lavando y jugando sobre la ribera del río inseparables a lo cual luego de unos segundos desaparece sonidos acababan